Bueno, este, como dijo Pablo de Ismael, es ahí un hombre bueno y simmadísimo. Sí. ¿Cómo Dios? Eso es. Me felicito, yo vine que ya habría que ir aquí a la invitación, a la invitación de la capital, y cuando llamé, escuché a los malos discípulos, y de tantos mirantes, y quise llegar a saludarte. Y decirte aquí que está grabando lo que puede contar con nosotros, porque es un compromiso que tenemos, con este sector siempre tenemos un compromiso especial, y usted lo sabe. Eso no sabe. Cuente con nosotros. Nosotros, pero sí. Buenas tardes, casi noches, Cedeño. ¿Por qué le dicen Cedeño, zona franca? Está sonando eso. Bueno, lo que pasa es que la gente, conforme a las cosas que usted envuelve, tienden a, por extensión, calificar de parcelado. Bueno, nosotros comenzamos como locos con el cambio de la zona franca en la campaña pasada, anunciar que íbamos a gestionarla. Hoy usted me ve muerto de grisito y feliz, porque el presidente acaba de instar el decreto que aprueba la zona franca en Villahermosa. Y el pueblo hace suyo una cosa. Brevemente, ¿en qué está Cedeño ahora mismo? ¿En qué estamos? ¿Cuáles son los planes, los proyectos? Vuelvo y reitero, trabajando con el tema de la zona franca en Villahermosa. De la romana en Villahermosa. Vengo de una reunión del comité de gestor en provincia de la franca. Hoy se está organizando una celebración que se hará en todo el municipio de Villahermosa el próximo sábado. Le anuncio que el alcalde se comprometió a declarar día de regocijo municipal el próximo sábado. Y la sala de capitular se comprometió a presentar esa resolución mañana para aprobarla, declarar día de regocijo municipal y llamar al pueblo de Villahermosa a unirse a una celebración con este grandísimo acontecimiento. Yo quiero que ustedes sepan que lo que se está tratando es de crear empleo para por lo menos cinco o seis mil personas en ese municipio, empleos de calidad. En el día de ayer tuve una reunión con inversores internacionales gestionando, tratando de conseguir la instalación de un call center en esa zona franca. ¿Sabe lo que es un call center? Un call center son centros de llamada de venta internacional. Y el empleo en un call center oscila por los veinticinco a treinta mil pesos mensuales. De manera que todos esos muchachos que estudian inglés, saben que estudian inglés y que saben dominar el inglés y el francés y otros idiomas, van a tener un nicho para trabajar en esa zona franca de Villahermosa. Con todo eso que usted dice, ¿vemos que a usted le preocupa a la romana? Claro, siempre hemos estado preocupados por la romana y siempre vamos a seguir trabajando por este pueblo en la medida en que Dios te dé la oportunidad y que el pueblo siga confiando en nosotros. No vamos a recordar al pueblo de la romana. Muchas gracias. Muchas gracias.